Muy buenas noches amigos, bueno hoy les traigo mi primera motherboard X299 quiero agradecer mucho a ASRock, realmente se han portado bárbaro conmigo me mandaron este modelo de placa mientras espero la Aussie Formula esta es la ASRock X299 Fatality Gaming Professional i9 con un montón impresionante de features que ahora les voy a contar un poquito bueno, antes que nada les quiero comentar algo cortito y al pie esta es una motherboard, es un sample, lo cual significa que ha sido revisada, testida antes de mandarme generalmente testean o revisan directamente yo lo que le agregué al proceso fue quitarle la espuma que viene enganchada con zip ties o zunchos de plástico para que el proceso del unboxing no se haga complicado y no los aburra quiero ir directamente al grano y explicarle la funcionalidad de todo lo que podemos hacer con esta madre y este hermoso que tenemos acá que es el Core i9-7900X de Intel así que bueno, vamos a mostrarles un poquito el packaging que es realmente precioso es un estilo nuevo en ASRock, ya en la Z270 que ven ahí, ya lo incorporaban es en rojo y negro, realmente queda muy bonito Fatality, ASRock X299 Gaming i9, chipset X299 y también para los X series vamos a ver de este lado vamos a ponerlo ahí, para que ustedes vean algo importante y que dice aquí ah, fíjense vamos a ver ahí si enfocamos bien Optane soporte para memoria Optane lo que les dije hoy chipset X299 y X series recuerden que pueden usar Optane también en X299 vamos a mostrarles un poquito todo lo que dice aquí AMD Crossfire, NVIDIA SLI lo mismo Optane, chipset y todo, y Gigabyte Ethernet de este lado lo que vamos a tener es la descripción completa de todos los features de la Motherboard como es la Aquantia Gigabyte para jugar a otro nivel con menos latencia 3 slots M.2 Ultra, ahora los vamos a ver todos tienen USB 3.1 Type-C puesto de montaje vertical siempre lo tuvo ASRock a eso un diseño de 13 fases Dual One Wi-Fi Creative Sound Blaster como sonido todo el sistema implementado de RGB de ASRock Super Alloy Hyper-BLK para un mejor overclock y como les decía la tecnología Intel Optane Ready también tenemos algo que es re importante cuando hacemos overclock el tema del BIOS Flashback y si perdemos o tenemos otro problema en el BIOS lo podemos recuperar con eso vamos a mirar aquí tenemos al igual que vino la ASRock X99 AOC Formula tiene este tipo de paquete con manijita el cual me encanta así que vamos a mostrarla vamos a abrirla se las voy a mostrar a ustedes así que vamos a alientarla así bien, perfecto vamos a abrirla este sistema de valijita ahí va muy bien ASRock ahí y vamos a colocar aquí nuestra madre aquí atrás al lado del Intel y 9 bien, perfecto ahí está bueno, ASRock vamos a abrirla la valijita bien vamos a poner aquí para que se extienda y les voy a mostrar un poquito todo el contenido que trae esta preciosa placa tenemos un calco de ASRock ASRock para pegar en nuestro chasis donde nos guste gabinete como le digan o case el DVD con drivers y todo lo que necesitamos vamos por aquí una tarjeta para mandarle a alguien diciéndole mirá que placa que tengo ASRock tenemos la guía de software y la Quick Installation Guide o la guía rápida de instalación de la madre bueno, esto es todo manuales para que ustedes lean vamos a acercar un poquito aquí y miremos que bundle tenemos tenemos puentes high bandwidth HB ASRock Freeway SLI ahora vamos a abrirlo y se los voy a mostrar tenemos otro más este está abierto así que se los voy a mostrar miren que bonito como les dije SLI HB de High Bandwidth Bridge para dos placas HB Bridge el otro es exactamente igual el otro es para triple setup de multi GPU vamos a abrirlo ahí va Freeway SLI perfecto bueno este parece que no es HB muy bien ahora lo que tenemos aquí es el EOSHIELD para sus gabinetes o case chasis como les gusten llamarlo tenemos dos cables ATAS por aquí dos cables ATAS ahí cuatro cables las antenitas del Wi-Fi y algo que ustedes me preguntan siempre ASRock les provee como tiene tres slots M2 les provee los tornillitos para los discos NVMe M2 o M2 SATA también recuerden que hay dos M2 y M2 NVMe así que tienen los tres aquí bueno y ahora vamos a ver esta belleza del motherboard vamos a ver esto por aquí como les dije le quité el el polifón así que vamos a sacar la caja esta voy a por aquí y vamos a abrir y mostrarles esta hermosa placa de azúcar muy bien miren qué belleza de placa realmente es muy bonita han cambiado muchísimo el diseño en esta escala de negro gris esas tonalidades simple diseño simple pero muy bonito lo que voy a hacer es den un segundito vamos a apoyar con cuidado arriba directo de la mesa y quiero mostrarles unas cositas bien aquí la caja de azro vamos a doblarla y ponerla aquí como si fuera una bench table ahí va vamos a usarla para girar y para que ustedes vean lo que ustedes vean todo lo que esta tiene vamos a correr un poquito de la luz de este lado ahí va eso mismo ahí bien bueno gente voy a levantar un poquito el trípode ahí va aquí quiero orientarlo bien para que ustedes tengan una vista muy linda de la placa desde arriba y podamos analizar un poco todo lo que trae bueno ya de pique vemos todos los PSI Express que son de metal shield de metal son cuatro tenemos uno aquí que es por cuatro estos son cuatro de slots de 16 tenemos 3M2 Ultra para montar discos podemos montar discos NVMe PSI Express o SATA en ellos son tres también podemos usar Optane pero recordemos una cosa y acá está lo importante y es lo que quiero que ustedes recuerden si ustedes usan discos M2 NVMe entonces van a estar utilizando por cada uno cuatro líneas de PSI Express recuerden que si usan este chip este chip 7900X tienen 44 líneas de PSI Express pero si ustedes utilizan Kaby Lake no van a tener esas líneas y no van a tener menos acá hay 44 líneas disponibles o sea que 32 las vamos a consumir si usamos SLI tenemos que tener cuidado de no pasarnos de las 44 y tampoco les recomiendo llegar a 44 con los discos M2 si utilizan Optane Optane solo usa dos PSI Express Lane por cada una de las plaquetitas la memoria de Optane entonces si pueden hacer un RAID de 3 por ejemplo de 3 Optane de 32 GB cada uno RAID 0 y como esta placa y Skylake soporta Verrock lo que les hice un artículo en Twitter en español Verrock quiere decir Virtual RAID on CPU o sea en este chip pueden hacer un RAID de hasta 20 discos M2 en MME si quieren pasarse de eso van a tener que utilizar un Dungu que se los vende Intel pero solo es boteable si utilizan discos SSD de Intel así que recuerden esto bien Optane utiliza dos líneas de PCI Express y todos los discos NVMe NVMe PCI Express utilizan cuatro líneas cada uno que quede claro eso porque si no pueden tener problemas de performance una cosa muy linda que me gusta de ASRock es que tiene el Power On Reset y el Display aquí adelante y no como otras Motherboards que lo tienen aquí arriba entonces si ustedes arman todo esto en una Bench Table queda difícil porque tienen que andar metiendo la mano por arriba de la GPU por arriba el Water Cooling y todo entonces esto está excelente realmente bueno conectores USB tenemos aquí el sonido de lo que yo les decía miren los capacitores japoneses Creative Labs otra cosa que está muy impresionante es vamos a apretar aquí es todo lo que tiene atrás tenemos dos cuatro seis siete USB la tarjeta de sonido las LAN y todo para poder usar todo lo que querramos ahí vamos a bajar para bajar acá derecho perfecto ahí y yo les voy a acercar un poquito para que vean y les voy a describir cada uno de los conectores aquí tenemos todo el audio tenemos óptico tenemos USB LAN 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 todo USB tenemos el Reset el ClearMOS el BIOS Flashback las dos Wi-Fi para conectar las antenitas estas las que tenemos aquí y dos USBs comunes 2.0 y hasta tenemos compatibilidad para poner mouse y teclado PS2 si querramos bueno ahora vamos a ver algo que ha sido la discusión de la gran discusión de X299 y es sus BRM bueno ASROB nos provee este disipador aquí abajo están los reguladores de voltaje tenemos 13 fases recuerden todos estos capacitores japoneses sólidos 8 pin y un disipador bastante bueno firme ahí es donde vamos a medir la temperatura una cosa que me sorprendió que realmente pensé que eran 2 y 2 de cada lado en realidad son 4 slots de memoria por cada lado de DR4 yo voy a estar usando solo 2 de G-Skill Trident C RGB de 4266 es lo que voy a estar utilizando pero voy a utilizar 2 de cada lado o sea 32 GB para que el poder de ver el clock sea mayor que es la idea aquí tienen todo el shield RGB algo también que es impresionante en ASO que es la cantidad de puertos SATA que tienen para utilizar es decir tenemos miren 2, 4, 6, 8 10 SATA yo utilizo mucho storage muchos SSD de 1TB no utilizo más disco mecánico entonces está esto está bárbaro otra cosa que les contaba hoy es aquí tiene el USB que lo pueden montar en vertical 24 pines y les muestro un poquito más la placa el MOS no entiendo todavía porque siguen utilizando pila y memoria en vez de poner un pequeño una celda de NAND Flash pero bueno es el tema de eso ahora lo que vamos a hacer es bichar un poquito el socket vamos a ponerlo así y vamos a les quiero mostrar el socket como se abre ustedes tienen que abrir este lado primero que es el que habilita que puedan abrir este lado de aquí y tienen que tener mucho cuidado especialmente al abrirlo porque es un socket muy grande y si rompen las pines ahí vamos a estar en problemas miren que bonito realmente es muy bonita esta motherboard bueno aquí tenemos el EGA 2066 para poner nuestros CPU el plastiquito como ven está montado por fuera como un tema de protección total acá bueno la media Crossfire SLI por todos lados tenemos marcas lo que no veo por ningún lado es la firma de Nick creo que Nick solo firma las Nick G que es el que diseña la OCE Formula y creo que todas las motherboards también está involucrado es de ASRock le agradezco mucho a Nick por haberme mandado este sample estaba hablando con él especialmente del tema de la temperatura y él me decía algo que yo también coincido yo me había olvidado pero el tema de los BRM ya viene desde X99 yo me acuerdo que cuando compré mi primera X299 me decían que le ponga un fan sobre los BRM pero bueno acá no sé si ustedes lo ven acá abajo todos los aquí abajo todas las bobinas y aquí abajo están los BRM pero eso siempre existió así que bueno después en las pruebas les voy a estar diciendo si calientan o no y si tengo que usar un fan o no pero bueno alguna cosa que me llame la atención sí aquí tenemos un pequeño disipador luego les voy a en las fotos y todo les voy a detallar y les voy a explicar qué es eso y a ver qué más bueno sí vamos a cerrar el socket porque esto no es muy bueno que esté abierto lo hacemos de la misma manera bajando cerramos aquí y cerramos aquí no perdón es al revés luego para cerrarlo es al revés recuerden algo muy importante es compatible con el socket o todos los I.O. que tengan el montaje de X99 lo pueden utilizar acá es exactamente la misma distancia eso ya cuando Steven de Twigton Steven Basibi mi compañero de Twigton estaba en Computex yo le pregunté cuando estaba testeando la mini la ITX X99 que tiene este tamaño y justo agarró una y yo le pregunté si era compatible y me dijo que sí que lo estaba mostrando en ese momento así que sí es compatible no van a tener problema si usan o tienen coolers ya para X99 va a calzar perfectamente aquí así que bueno amigos ahora lo que vamos a hacer es les voy a mostrar un poquito del otro lado la board para que vean todo el montaje que tiene vamos a levantar un poquito la cámara ahí muy bien miren impresionante el diseño del otro lado muchos chips montados por la parte de abajo recuerden que el PCB este PCB oscuro tiene muchas capas o layers y bueno cada chip cumple su función así que eso también se lo voy a estar explicando tenemos las fases de este lado que es donde nuestro amigo Drawer midió las temperaturas así que también yo no voy a usar termocupla voy a utilizar la cámara la cámara de la termocámara que tengo de Android así que cuando tenga prendido les voy a mostrar una imagen de esta parte y la de arriba para que ustedes comparen esta es toda la soldadura de los slots de memoria y bueno esta es la presentación de la ASRock X299 OC Formula y perdón de X299 la OC Formula es la que me llega luego esta es la la Professional Gaming i9 eh amigos eh el el Unbox este es bastante extenso se hace extenso por todas las cosas y todos los features que no solo incluye X299 como chipset sino también eh los procesadores Intel eh Skylec así que bueno todo lo que esté aquí lo voy a estar probando eh ya hoy o mañana lo voy a estar armando y en especial lo que quiero probar para mostrarles a ustedes es el RAID 0 eh utilizando el Virtual RAID o en chip que es lo que más eh quiero probar recuerden una cosa y se los explico ahora y presten atención cuando ustedes hacen RAID 0 si ustedes ponen 3 discos de 512 está bien si ponen 3 discos y uno de ellos de 1 Tera y los otros son de 512 el RAID 0 va a quedar limitado al de menor tamaño es decir van a ser 3 por 512 en vez de 2 de 512 y 1 Tera eso se cumple para todo RAID 0 y si quieren luego voy a escribir un artículo sobre eso les digo porque todas estas tienen eh muchos slot M2 y ustedes seguramente tengan uno de 256 uno de 480 uno de 120 y cuando pongan y hacen un RAID 0 le va a quedar del mínimo tamaño ¿está? lo mismo que va a suceder con las velocidades de escritura ¿está? escritura y lectura tengan mucho cuidado traten de poner discos iguales es la mejor forma de hacer un RAID 0 así que bueno amigos eh creo que no me quedó nada más por decir de de X299 Intel aquí con este procesador así que prontito voy a estar mostrándoles el sistema armadito en la open management table y vamos a estar haciendo unos benches en stock por ahora no voy a hacerle de lida a este chip si le pedí la herramienta a Roman a Drawer pero me va a llegar en unas 3 semanas porque está sin stock así que bueno así va a salir al principio y recuerden que es un chip de 4.5 de boost 3 tiene 2 boosts 3 boosts perdón así que creo que ni siquiera lo voy a hacer overclock lo voy a hacer solo para probar pero para el uso diario y para gaming lo voy a dejar tal cual está si es necesario el delido o no lo veremos pronto bueno amigos que tengan buenas noches espero que les haya gustado recuerden que mis unbox no tienen edición van directo porque no tengo tiempo realmente de asado así que espero que les guste igual y cualquier cosa me preguntan en mi canal directamente o pueden utilizar cualquier medio en los que estoy disponible para hacerme preguntas sobre este setup muchas gracias ASRock thank you very much ASRock for this sample it's a great great motherboard and I'm very happy gracias estoy muy feliz de tener X299 y que sea de la marca que prefiero que pasen bien y que tengan buenas noches chau chau chau